Muy bien, queridos niños, buenos días, mis queridos niños de cuarto de básica A. El día de hoy vamos a realizar una actividad en el cuaderno de lengua y literatura. Sí, tenga la bondad de ubicarse en una hojita nueva. Ubíquese en una hojita nueva y vamos a poner la fecha de hoy. Bien, mis queridos niños, vamos a escribir la fecha de hoy en el cuaderno de lengua y literatura, ¿no es cierto?, al margen. Quito, 11 de diciembre, ay, diciembre, no se olvide que va M antes de B del 2020, ¿listo? Y aquí vamos a poner como título, escúchenme bien, por favor, la exposición, ¿sí?, con el bicolor rojo, vamos a poner la exposición, ¿listo? ¿Qué podemos hacer con azul? Con color rojo, mi amor, con color rojo, ¿listo? Si usted no tiene el bicolor, no se preocupe, lo puede hacer con lápiz sin problema, ¿ya? Vamos a copiar, por favor, exponer tus ideas. En el cuaderno de lengua y literatura. Exponer tus ideas frente a tu clase o frente a otro público. Profe, ¿tenemos que exponer ahorita? No, estamos copiando nada más, por favor. Es una tarea que requiere, yo le voy a dar unos minutitos también para que usted escriba, ¿sí? De preparación, déjeme ver que está ingresando su compañerita. ¿Qué requiere de preparación? Listo. Usted va a escribir con una linda letra, por favor, ¿sí? ¿Sí? ¿Listo? Ahí le voy a esperar unos minutitos, por favor. A ver, chicos. Entonces, recordar que la exposición, ¿no es cierto? Es dar sus ideas frente a la clase o frente a otro público. Y es una tarea que requiere preparación, ¿sí? Usted va a poner aquí. Debes, con azul puede ponerle, por favor, debes. Y vamos a poner unos guioncitos. Ustedes, voy a poner vistos. Yo esta vez voy a poner vistos. Debes poner atención al tema, ¿no es cierto? Vamos a conocer el tema. Conocer el tema. Pero lo vamos a poner con lápiz, ¿no? Con azul, chicos. Eso. Si usted tiene una hermosa letra, puede hacerlo. Pero a veces nos equivocamos y necesitamos borrarlo, ¿cierto? Debes ponemos con azul, debes. Sí. Sí, sí. Si no tiene azul, lo pone con rojo. ¿Ya? Conocer el tema. Bueno, debemos de poner los vistos o podemos poner otra cosa que el visto. Sí, usted lo puede poner de pronto, de pronto un círculo, un corazoncito, un guion, lo que usted guste. Y eso sí lo puede poner con color, ¿sí? Usted debe conocer el tema. Debe preparar el material. Ponemos también los vistos. ¿Perdón? Ponemos también los vistos. Si usted gusta, puede poner un circulito, un guion, ¿sí? Ya, profesor. Listo. Preparar el material o recurso visual, ¿sí? Muy bien. ¿Le espero? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Sí? También, no se olvide de saludar. Es muy importante, ¿no es cierto? No se olvide. Saludar. Saludar al público. Así es. Claro que sí, pues. El título, dar el título, dar a conocer. No fue, pero hace un ratito. Compañeros y compañeras. Listo. ¿Cuándo estábamos? Micrófonos, por favor, chicos. Gracias. Dar a conocer el título o tema, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Exponer ideas principales del tema. ¿No fue por la cena en la otra hoja? Sí, claro. Claro que sí, chicos. Esto sí puede usted ubicarlo en la siguiente hojita, si le faltó espacio. ¿Listo? Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Ya, mi amor. De exponer las ideas principales, pero también debes dar datos interesantes del tema, ¿sí? Y no estar nervioso. Eso es casi, casi inevitable, pero sí, con la práctica lo vamos a lograr. Profe. Vamos. Vamos a dar una frase final, ¿ya? Una frase final. Bien, le espero, por favor, y analizamos el trabajo que hemos realizado, ¿bien? A ver, dale, ayúdeme a leer, por favor, la exposición. Ya, la exposición. Exponer tus ideas frente a tu clase o frente a otro público es una tarea que requiere de preparación. Ya, gracias. A ver, me ayuda, por favor. Adel Salazar. Adel, le debo decir. Adel. Ya le he dicho que me llamo Adel, no Adel. Adel. Adel Salazar, dije. Sigue, sigue. Vamos, Adel. Preparar el material. No, el primero, mi vida. Ah, conocer el tema. Ya, muchas gracias. Matthew, Silvio, ayúdeme, por favor. ¿Qué más debemos hacer? Matthew. Exponer datos interesantes. Pero usted se fue al último, mi amor, pero bueno, no hay problema. El segundo, ¿qué debemos hacer, Joana? Joa. Preparar el material o recurso visual. Excelente, muy bien. ¿Qué debemos hacer, por favor, Leonardo? Leito. ¿Dónde está mi Leito? No, no está. ¿Qué pasó? A ver, Jeremy, ¿qué debemos hacer? Bien. Muéstreme a la cámara, por favor, el trabajito terminado. Oh, qué bien, esa linda letra que han hecho, excelente, muy bien. A la una, a las dos, mi amigo Justin, Dustin, Matthew, Vader, la cámara, Nicolás y Dieguito, el cuaderno, vamos. Y a las tres. Excelente, chicos, buen trabajo, muy buen trabajo el día de hoy, chicos, les felicito. Excelente. Excelente. Excelente.